Si estoy en condiciones de jugar es porque estoy al 100%, si no no estaría acá, el jugador que viene al mundial, yo sabía que el primer partido era difícil que estaba, pero después sabía que si cumplía los plazos iba a estar al 100% y por eso hoy en día yo hice todo lo que tenía que hacer para estar en condiciones, si no le dejaría lugar a otro compañero.